Por la calle de Alcalá Y el gomoso que la ve, hoy le dice, venga usted a ponerme en la solapa, lo que quiera, que la flor que usted me da, con envidia la verá, todo el mundo por la calle de Alcalá Un aplauso al jugador, ¿cómo has estado? Bienvenido al programa Gracias